¿Dónde? ¡Un foraster! 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 ¿Quién está en casa? Esto no es bueno. ¿Quién está en casa? 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 Aquí vamos ¿Quién está en casa? 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Es esto el lugar? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dónde! ¡Un foraste! ¡Dónde! 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 ¡Dó ¡Ahí va eso! ¡Ahí va eso! ¡Ahí va eso! ¡No te puedes escuchar! 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 ¡Suscríbete! 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 A iglesia. ¡Suscríbete! 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 ¡Next! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Se escapan los cordelitos. ¡Agarradlo! ¿Qué es este lugar? Un tipo de templo. El mismo marco de la iglesia. Es el marco. ¡Gracias! ¡El Forastero! ¡Dax! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Ashley All right, let's get the hell out of here Get the ladder Me? Um, okay What do we do? There's no way out Thanks Thanks I got sipping I bet it's dangerous Stay close Okay Spread out They're coming, get behind me Oh God What is wrong with these people? Just the son of a bitch Push for ya It's coming from You can't ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No problem! ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Give me some space. Come on. No, estoy... estoy bien, supongo. Estabas bien ahí. Parece que esto no es tu primera vez... Creeps. No puedo decir si eso es para ser tu competencia. No! ¡Claro! ¡Claro! No te preocupes. No te preocupes. They keep coming. This way. Listen, you're the one he wants. If we see him again, you run. W-What about you? I'll do my job. Be careful. I should have known you were one of the bugs. Did you think you could be this fool? I guess your tap dancing days are over. No. 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 Give my regards to your God. Leon, hurry! ¡Suscríbete! El fuego se va a captar la atención. Vamos a seguir adelante. Uh, Leon? No voy a convertirse en uno de ellos, ¿verdad? No voy a dejar que eso suceda. Lo prometo. ¡Suscríbete! Alright, Ashlee. Reese just said... I got it. Guess we better get going. I see you took care of it. Good stuff, stranger. I've got something new for you, mate. Easy work. ¡Suscríbete! ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí está! ¡Suscríbete! ¡Ahí está! ¡Suscríbete! ¡No sirviro! ¡No sirviro! I guess this is their idea of a warm welcome Back up Hang on Come on Okay You okay? Yeah It's open, go Okay Firing again You got it I don't know I don't know Oh, look at this place. I mean, it's old, but... A most warm welcome. This way. Okay. I need you to open it from the other side. Okay. I owe you one. Looks like we can continue on this way. Be careful. What was that? They keep animals down here or something? Something? I don't know. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, es solo una réplica. Solo un par de usos para esto. Creo que eres correcto. ¡Lion, ¿qué haces? No pensar en probar esto de mismo. ¿Me? Como si. ¡Lion, ¿me estás mentira?! ¡Lion, ¿es lo que te has hecho? ¡Pumpe en el chandelier! ¿Eso es cierto? ¿Estás listo para dar la chica? Cuidado. Buen golpe. ¡Lion, ellos están aquí! Ah, la divertencia. ¡Lion, cuidado! ¡Vamos! Bien. ¿A siguiente? Ellos están en serio. Una detención. ¡No! They should do the trick Son of a bitch Nice shot All right, awesome We're not out of the woods yet Come on Okay You're gonna be okay? Yeah, I got this I'll cover you Don't stop Nice shot Nice shot Be careful Next Hang on Okay, get back here Come on Okay You hurt? Good, thanks Come on Got it Looks like the right place Root Root Sorry to interrupt Sorry to interrupt Come on What the hell To me Come on Come on I'm not No No It's not No 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Last person I thought I'd run to here. ¡Gracias! 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 ¡Que debe innocence de luz! ¡Gracias! ¡Oh, Dios mío! ¿Tienes un nuevo lugar, amigo? ¡Vamos a la calle! ¡Bienvenido! Oh, you were expecting me. They keep coming. Oh, you were expecting me. Oh, you were expecting me. Yeah. Oh, you were expecting me. Oh, you were expecting me. Oh, you were expecting me. ¡Matadmilo! 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 Hey, look! The flag's been lowered. Where are you? One down! The flag's been lowered. ¡Vamos! 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 ¡Leon! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mira, hay una estatua ahí Ah, una sala de habitación ¿Eat? ¿Pero? No, gracias Leon! Looks like we figured it out Hey, Leon, there's some armor Bet you could use it like a bulletproof bed Little old-fashioned for my taste Too bad I think you'd look pretty dashing Leon! The armor! Come on, you can't be serious Take this! Look, it stopped moving I don't think they light the lamp and fire Hey, are you okay? Yeah Nighty-night Night You sure you're all right? You're not burned, are you? No, thanks for your help I really did the trick I don't think they're gonna move, do you? cube spank 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! Bien, buenas noches y estén los días ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Garradlo! Great... ...there's two of them. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 i have some new goods that might welcome next time buy something i have some new goods that are available i have some new goods that are available Oh, you kid me. You, you're Ramone's lapdog. So we're playing hide-and-seek, is that it? What's your move? I think you need to chill out. How's that, it's different, huh? You son of a bitch. Finally, some peace and quiet. My condolences to your master. I don't care. Why help me though? What's in it for you? No need to be suspicious. You said I'd help you, didn't I? A little hard for me to put my faith in someone who used to work for Umbrella. So you heard, huh? Umbrella's done for. You don't need to worry about them anymore. You didn't answer my question. What are you after? I just want to feel good about myself. Make amends. Or something like that. Looks like we've got company. What do you want to do? We've got a lock, the ones with chainsaws. ¡No, chau! ¡Believe me, I know! ¡Suscríbete! 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 Yo me voy a Ugh — ¡Ninamite, ¿há? Un buen encuentro, mi amigo. Así, tiene que hacer más rápida trabajo de ese endote. ¡Suscríbete! 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 Where do you think you're going? Leon! Over here! Delivery! Got a little pressing, just for you! Leon, shoot it! Beautiful! Just as planned! All right! Let's finish this guy off! Oh, yeah! I think we can get through here! Come on! How's it look? There! It's open! Phew... Well, that was a pain. We're keeping those things cooped up down here, too? The underground here is sacred to them. Hmm... See, this is where they discovered Las Plagas. Preserved inside ancient deposits of ember. Of course they did. You're not suggesting we ride this thing. Do you see any other way? Give us a push, Sancho! Who are you calling Sancho? There! It's moving! They should speed things up a bit. I can't believe I'm doing this. Hey, we're in a hurry, right? Oh, by the way... What now? Oh, be like thrill rides. We're going off the rails! Lean! Mierda! Do something about those parts! Oye! If we don't, we're gonna crash! Oye! Damn! Watch out! Up ahead! Shoot the birds! Did we shake them off? Left turn! Next! Cornering to the right! Whoa! Two! Two! Boat! Two! 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 To be the best! One! Two! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 ¡Into the line, asshole! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Los atraparemos! ¡Los atraparemos! Do this. ¡Los atrapzz! ¡Los atrapasse! ¡Los atrapen a pie! ¡Los atrapen a pie! ¡Los atrapaan type! ¡Los atrapes! ¡Los atrap! ¡Los atrapan a pie! ¡Lo ha encontrado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Duh! ¡Suscríbete! 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 ¡No te saliste! ¡No te saliste! ¡Ahí estoy! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Leon! ¡Me desayate! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ashley! ¿Estás bien? Sí. ¿Qué? 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 Antes de esto me ha matado. Bien. Vamos al mismo tiempo. Sí, bien. ¡Sí! ¡Hide! Got it. ¿Qué? 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 Die, you stubborn son of a bitch. Jesus, cuddly bastard. Hey, come get this lever. You're not hurt, are you? No, I'm good. Yeah, no big deal. Get this for me. Leave it to me. I'm actually pretty good at this stuff. Oh, I'm good at this. I'm ready. Ah. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ashley, dammit! ¡No! 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 ¡How do you like this?! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? ¡Eso fue increíble! Creo que podrías haber encontrado tu nombre. ¡Eso fue increíble! ¡Eso es un agente como tú! ¿Qué piensas? ¿Nos podríamos proteger los Estados Unidos de cualquier y todas las peligrosas? ¿Es eso correcto? Bueno, en cualquier modo, primero tenemos que salir de aquí. ¡No es divertido! ¡Sedtler! ¡You bastard! ¡Sedtler! ¡Vamos! ¡Voy a bañarme en tu sangre! ¡Seguíste! ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al poder! ¡Suscríbete al poder! ¿Y eso es tu poder real? ¡Oh, me gustaría pedirle a un rebut! ¡No me voy a descargar ese maldito de tu madre! i i y 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 la y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 Me he encontrado De aquí nos han mirado ¡En tu sangre! ¡Catálo ahora! ¡Empieca! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ashlee! 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 ¡Dammit! ¡Asgregias! ¡Laboratory B! ¡A ver league hay aquí! ¿Qué recru advertisement? ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!